Bien, buenos días a todos. Si son tan amables de ir tomando asiento. Vamos a dar comienzo una semana más y en este martes a un nuevo desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, Tribuna Mediterránea, que bajo el patrocinio de Bankia nos ofrece la posibilidad y en la mañana de hoy de contar como ponente principal con don Manuel Alcaraz, conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación del Gobierno Valenciano. Saben los habituales de estos desayunos, la dinámica en la que una vez acabada la ponencia de don Manuel Alcaraz podrán, si lo desean, formular preguntas. Mientras tanto, también, y como es habitual en estos días y en estas mañanas, don Manuel Alcaraz es presentado en el día de hoy por la vicepresidenta del Consejo, doña Mónica Oltra, a la cual ya es un placer ceder este estrado y el turno de palabra. Buen día a todas y todos. Que esteu ompliendo esta sala. Que desastre, Manolo. Que desastre. Així acababa jo, fa anys, qualsevol conversa des que mantenia periòdicament en Manuel Alcaraz, quan fèiem el repàs diari de l'actualitat política del moment. Frase que a ell li feia molta gràcia, el que desastre, i que al final s'ha convertit en un codi entre els dos. Doncs que desastre que me toca presentar-te. Era l'inici de l'època fosca del Partit Popular, l'inici d'esta frase, a Espanya que durà 8 anys i a València que en durà 24 i a la nostra comunitat que en durà 20, perquè així les coses sempre havien de ser més grans, no? Era l'època del sorpasso, de l'entropia, del partit en què militàvem els dos. Una època on eixíem d'un present que no ens agradava però ens abocàvem a un futur que encara ens agradava menys. En resum, un desastre, Manolo. Com han canviat les coses? Qui m'anava a dir a mi en aquells moments que dos persones aquí sempre he considerat mestres polítics, Joan Ribó, alcalde de València, i Manuel Alcaraz m'anaven a demanar que els presentara en una conferència d'este fòrum. Tant l'alcalde de València com el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació són persones de qui he après i continuo aprenent tots els dies. Però en el cas de Manuel Alcaraz l'agraïment d'haver pensat en mi per a presentar-lo ha de ser especial, per ser una decisió arriscada, donat els meus antecedents en l'elecció de presentadors davant d'este selecte públic. Vaig conèixer a Manuel Alcaraz fa anys, molts anys. Des que ens coneixem hem mantingut trajectòries semblants, amb convergències i divergències, amb encontres i desencontres, però amb un horitzó compartit de la defensa inquebrantable de la llibertat, la justícia i sobretot la igualtat. I també ens ha unit la heterodoxia i la rebel·lia front a propis i estranys. Esta rebel·lia i també heterodoxia ha fet que qui ara és conseller de Transparència hagi mantingut una intensa activitat política, no sempre partidista, però sempre compromesa. Esta activitat va començar de ben jovenet, en aquells anys de plom de transició tan revisats ara. Manuel es va afiliar a la Joventut Comunista del País Valencià, organització de la qual va ser secretari general. El Col d'Estat del 23 de febrer de 1981, del qual acabem de commemorar el 35 aniversari, el va pillar mentre era un jove regidor de cultura a l'Ajuntament d'Alacant en representació del Partit Comunista. Va ser un bany de realitat. D'una banda, l'aport real a acabar una incipient i fràgil democràcia i el retorn a la repressió, però d'altra l'assumpció de la legalitat democràtica i constitucional de què formava part com a representant del poble. Dos elements que es van combinar en aquella nit tan llarga. Pot ser ixa data va afirmar la seva passió pel dret constitucional, matèria de la qual és professor en la Universitat de Alacant i disciplina el dret, de la qual és doctor i a la qual ha aportat molt respecte al dret de la llibertat d'expressió i d'informació i les seues relacions amb el poder, sempre tan conflictives i apassionants. En els seus estudis sobre esta matèria, Manuel Alcaraz és capaç de relacionar sense cap problema el mite clàssis de Prometeu, protector de la humanitat, amb Hal 9000, el cervell informàtic sense cor de 2001, una audició en l'espai d'aixa gran pel·lícula d'Stanley Kubrick, que acaba adquirint comportaments humans dels més deshumanitzats. I és que Manuel Alcaraz, sobretot, és un gran humanista en el sentit profund del terme humanista. Per cert, com he recordat a Prometeu, el protector de la raça humana, fa uns vies en lesbos i en l'eros. He recordat que el país que dona carta de natura a la civilització europea està avui abandonat per aixa mateixa Europa. Què diria Prometeu? Avui, si veiera com uns sers humans estan abandonant a altres sers humans. Doncs bé, aquesta amistat sincera amb la raça dels humans que sempre ha acompanyat a Manuel Alcaraz es va veure reflectida durant la seva etapa com a diputat per Alacant al Congrés dels Diputats. Només un humanista com ell és capaç de donar interès polític a un quadre, com va passar amb la restauració o destrucció, segons es mire, del cavallero de la mano en el pecho del greco. Va ser motiu de polèmica en el seu moment i on Alcaraz va abdicar de la seva sabiesa humana i artística per a incredulitat de molts analistes de l'època que encara consideraven l'esquerra captiva de les anàlisis clàssiques i incapaç d'intervenir en altres aspectes. Anàlisi, dit siga de pas, que compartia part de l'esquerra en la qual militava en aquell moment l'actual conseller i jo mateixa. Eixa esquerra estava tan pegada al seu dogma que va oblidar l'humanisme i la dialèctica del seu fundador. Després d'una legislatura on va destacar per la consistència dels seus arguments, la solvència política i la ironia profunda, va anunciar que abandonava la política activa, res més lluny de la realitat. Certament va deixar la militància partidista temporalment, però la política, entesa com a la voluntat del servei i de treball constant per al canvi social contra la injustícia i per la defensa de la gent més fràgil, forma part de la manera de concebre el món de persones com al Caraz. Per això, quan l'agendament de la Cant va anunciar el Pla Rabassa, una intervenció urbanística especulativa en la ciutat es va implicar ràpidament en la resposta ciutadana al projecte. Així va néixer la plataforma d'iniciatives ciutadanes, un espai de reflexió i reivindicació cívica de la qual l'actual conseller va ser president durant huit anys. Reflexions i reivindicacions que també durant molts anys compartia en una columna semanal al diari Informació, la Plaça i el Palacio. Una columna on es podia fer el seguiment de les múltiples sadistes que conformen la personalitat del Caraz. El valencianisme, la religió, l'humor, la ironia, Benedetti, les fogueres, Borges, la llibertat d'expressió i la Setmana Santa. Una de les conseqüències negatives que té la desvertebració del nostre territori és el desconeixement i la incomunicació que els valencians i valencianes del Cap i Casal tenim de la resta. De Manuel Alcaraz prové una important aportació al camp de la física. Ell sempre ha sostingut que algun dia es demostrarà que la distància de València a la Cant és exactament la mateixa que la distància de la Cant a València. Per això, entre les seues reflexions al voltant del valencianisme, sempre ha sigut matèria de les seues cavòries intel·lectuals i ha sigut que per construir un valencianisme primer cal tindre en compte els valencians i valencianes cívicament conscients i orgullosos de ser-ho. Un detall que tradicionalment del valencianisme realment existent havia oblidat. Però aquí n'hi haig de valencianisme, cal tindre valencians i valencianes conscients. Pot ser-hi que la ignorància capitalina ha fet que molta gent descobrirà de sobte Manuel Alcaraz com a flamant nou conseller d'una cosa estranya i pròpia de gent nova que acaba d'arribar a una cosa tan important com és el poder. I se sorprenguera de la seva personalitat polièdrica. Una personalitat, per exemple, que fa que igual impulsi un protocol d'actuació institucional en cas d'emergència que reivindica la laïcitat del Consell com a govern inclusiu de totes i tots, alhora que ell és un expert, com deia, en Setmana Santa i en la simbologia de la litúrgia catòlica. Molta gent de València, com dic, ha descobert fa poc la persona i la personalitat de Manuel Alcaraz. Igual que molta gent deu haver-se preguntat què era això d'una conselleria de transparència a conseqüència de l'acord del botànic. Jo penso, i crec que totes les persones que estan així com vindran amb mi, que els vuit mesos que Manuel Alcaraz porta al front d'esta conselleria han servit per escampar tots els dubtes generats i demostrar que la transparència és un antídot contra la corrupció i una poderosa arma de la ciutadania per posar límits al poder. La vida política i també la personal de Manuel i la meua solen ser frenètiques, tant que de vegades deixem de banda les coses importants per centrar-nos en les urgents. I les importants són les que ens unixen, les que ens fan vibrar i ens recorden qui som i per què ens estimem. Les que ens permeten dir-nos les veritats a la cara sabent que la cara de la persona amiga les entendrà, perquè la gent que s'estima és la que es diu la veritat a la cara. Dit d'una altra manera, dit a la manera de Benedetti, una passió que compartim el conseller i jo, de vegades en quan, cal fer una pausa, contemplar-se a sí mateix, sinó la fruïcció cotidiana, examinar el passat rubro per rubro, etapa per etapa, baldosa per baldosa, i no llorar-se les mentides, sinó cantar-se les verdades. Amigues i amics, els deixem el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, amb el meu company de Desastres i Militància, amb el meu mestre, però sobretot amb el meu amic. Estiguen segurs que els cantarà les veritats. Gràcies. Gràcies. Buen día, buenos días, consellers, alcalde de Valencia, presidente del SCORS, autoridades, a Manuel, en representación de Bankia, muchas gracias al Fórum Europa por esta invitación, a Vicente Orgaz, también por la presentación, como no, entrañable, amiga, emocionante, intervención, la demónica otra. Ser presentado así supone sumergirse en la memoria, con todos los peligros que ello tiene, quizás el más complicado de los laberintos, y saberse incapaz de incumplir las expectativas que se abren con una presentación de este nivel. Si es verdad que algo aporté de magisterio a lo largo de mi vida política y así es reconocido por Mónica Oltra, es el momento públicamente de recordar que nada satisface más que ser superado por una magnífica alumna. Gracias, Mónica, con quien tanto queremos. Es costumbre en estas convocatorias que el conferenciante exponga un programa de acción estratégica poniendo el acento en cuestiones de gestión. Romperé esa tradición, no por capricho. Aconseguiría que me honro en presidir a borda temáticas tan aparentemente dispares como transparencia, responsabilidad social, participación y cooperación. Su común denominador es la necesidad de introducir en la política valores éticos capaces de ser convertidos en acciones positivas, acciones comunitarias, porque no hay que reducir la ética a un papel reactivo ante las corruptelas, pero rebajar a la mera gestión sus objetivos sería equívoco. Por eso intentaré introducir la transparencia y la ética pública en un discurso más amplio, el discurso del cambio que el Gobierno al que pertenezco tiene el compromiso de desarrollar. La transparencia parece conformar el espíritu de una nueva época, de un buen Gobierno que hoy está en la boca de todos. Bien está que así sea, pues expresa tanto una visión crítica con la realidad como la convicción de que las cosas pueden ser de otra manera, más luminosa. Sin embargo, tan aparente novedad hunde sus raíces en lo mejor de la cultura europea. A los efectos del buen y del mal Gobierno se dedican los magníficos frescos del Palazzo Comunale de Siena, pintados por Lorenzetti en el siglo XIV. Transparencia es lo que prometía más de un grabado de la enciclopedia con damas armadas de luz que destrozan las tinieblas que ofuscan el entendimiento. Y si tuviera que elegir una frase como lema de mi mandato, elegiría aquella del injustamente denostado Maquiavelo, cuando constataba que lo más interesante de la política es apreciar las diferencias en las personas cuando están en la plaza y cuando están en el palacio. Quizá lo más importante de la cultura de la transparencia sea difuminar ese límite, afirmar que existe la plaza y que existe el palacio, que ambos merecen respeto, pero que las puertas y ventanas del palacio deben estar siempre abiertas. No tanto para facilitar la afición del entrometido como para que en el palacio se respire con el aire fresco de las voces y los estímulos de la plaza. Pero sin abandonar la Piazza della Signoria, la plaza florentina de Maquiavelo, no olvidemos que fue también el escenario de los triunfos de Sabonarola, fanático guardián de la pureza, hasta que, quemadas las vanidades, el viento cambió para servir de teatro a su propia hoguera. Y es que de poco sirven en el largo plazo especímenes así, profetas desarmados, empeñados en imponer sus visiones morales en lugar de atender a la pluralidad real de la sociedad. No es la misión de la transparencia promover una machariana envidia de la virtud, sino alentar la emergencia de entornos positivos en los que las variadas formas de corrupción se agosten por falta de oscuridad en la que prosperar. Sobre esto habré de volver, pero hay que indicar que frente a los contornos difusos de lo transparente o participativo que tanto gustan algunos líderes naif, considero que esos valores éticos, fruto de consensos sociales, nos remiten directamente a la política. Peligroso mensaje para estos tiempos. Pero me permitirán que me defina sin ambajes y con orgullo como un político. Soy un profesor de derecho constitucional metido temporalmente a conseller en el gobierno de mi país y de mi pueblo. Y lo soy porque hubiera considerado, ponderando diversas circunstancias personales y colectivas, una falta de ética negarme a la invitación que recibí. Soy, pues, un político. Pertenezco a ese grupo de personas que, como ha dicho Inerariti, hacen mal aquello que nadie haría mejor que ellas. Con esa mezcla de cordura y osadía, me parece, hay que abordar la tarea con la que nos enfrentamos. Político, pues, de un gobierno de cambio, de un gobierno con una plural y pactada vocación reformista y de reformismo fuerte, reformismo de aquella clase que, estando abierto a ulteriores cambios por otras mayorías parlamentarias, busca perdurar en sus frutos principales porque se atreve a enfrentarse a los mayores problemas existentes, generando un cuerpo de leyes y prácticas sólidas y coherentes. Porque gobernar desde el reformismo fuerte supone jerarquizar decisiones y eso, y no otra cosa, es el pacte del Botanic. En esas estamos, siquiera sea luchando, en ese desescombro de las ruinas de un pasado inmediato, como ha interpretado el maestro y amigo Joan Romero, al que se lo agradezco, aunque no sé dónde estará en este momento. Pero habrá que distinguir entre la mayoría electoral que nos ha llevado al gobierno y la mayoría social, cómplice y estable, que precisamos para poder desarrollar las reformas. En eso todavía vamos arrancando. Conseguirlo no dependerá solo del agregado mecánico de actos puntuales. No bastará solo con la gestión. A eso nos incita, para llevarnos a la confusión, una oposición tan desnortada como sumida en la ignorancia sobre lo que pueden ser los nuevos tiempos. Por supuesto que me siento satisfecho de los logros alcanzados semana a semana, pese a las fieras que se escondían en los cajones. Pero todo eso será insuficiente para que la sociedad valenciana se reencuentre consigo misma tras un periodo de convulsiones, de estar expuesta al escarnio, que lleva a algunos a sentir una quiebra en su autoestima, como hace unos días advertían las grandes marcas empresariales valencianas. Una mayoría social cómplice y solidaria con las reformas solo la conseguiremos construyendo un relato global que otorgue comprensibilidad a los objetivos, que dé coherencia a la acción de gobierno y que ponga ilusión donde ahora hay decepción. Se trata de un relato complejo pero comprensible con el que la ciudadanía valenciana pueda sentirse comprometida. Leí una vez que la persona más famosa de la historia es Dios, pero que los domingos siguen sonando las campanas. También he leído que las buenas cosas solo les suceden a aquellos que son capaces de contarlas. La primera idea alude a la comunicación, una herramienta esencial para la política, aunque nada me parece más horrible que el político que afirma que nuestra política es buena, pero no hemos sabido explicarla, porque la buena política se explica por sí misma en sus trazos esenciales. Pero, en todo caso, esta comunicación, ese repique incansable, está al servicio de la segunda idea del relato, un hilo continuo susceptible de poner a los pueblos en la historia, algo mucho más importante que ponerlos en el mapa. Un relato así concebido supone al menos tres cosas. Primero, la superación de la fragmentación de la realidad, su reducción a sucesos inconexos, sin estructura, intransparentes para el común de la ciudadanía. Segundo, dotar de sentido a la acción política, para que pase de ser un conjunto de prácticas impuestas a la sociedad a convertirse en el vínculo entre esta y sus gobernantes. Y tercero, alentar un imaginario compartido, un horizonte que construir. Me detendré brevemente en este aspecto, porque el primer embargo al que se vio sometida la comunidad valenciana fue el secuestro de la imaginación democrática, domada y atada por los que se apropiaron en la oscuridad de la capacidad de adoptar las decisiones realmente importantes. La comunidad valenciana se convirtió en un objeto en compraventa, incapaz de definir alternativas creíbles a lo existente, porque se construyó una normalidad férrea en torno a valores, principios y cuentas de beneficios que solo ahora muestran su verdadera cara. Al final del proceso, podríamos decir que nuestra comunidad despierta susurrando aquella afirmación de Borges, he cometido el mayor de los pecados, no he sabido ser feliz. Salir de ese marasmo para dar una oportunidad a la felicidad es el contenido mismo del nuevo relato de una izquierda plural, reformista y preocupada por la cohesión social. Devolver al pueblo valenciano la capacidad de imaginar y de imaginarse en libertad significa replantearnos los emblemas con los que queremos ser identificados. Uno, no hace mucho, soñaron símbolos de prosperidad infinita, de lujo inacabable, de relojes que siempre daban la hora de ganar, de desayunos con langostas y siestas en yates dorados, de cabalgatas en Ferraris, de colonización absoluta del territorio y de aniquilación del paisaje que pudiera unirnos a la memoria. Eran evidencias de poder. Fue un poder que se presintió perpetuo, pero que resultó címero. Pero eso son evidencias. Por eso son evidencias. Hoy, en cambio, esas evidencias se han convertido en evidencias de opacidad de la noche oscura del alma valenciana. Nuestro reto ahora consiste en delinear otros símbolos alternativos. Y digo símbolos y no mero gestos. Confusión en la que en sus prisas a veces incurren los defensores de una indeterminada nueva política, dispuestos a reducir la política al empleo intensivo de gestos con consistencia intelectual de emoticonos. Y es que los símbolos políticos no se definen de una vez por todas, sino que tienen que establecerse poco a poco, sin poder desligarse de la acción política concreta. De una política de calidad seria y honesta, que no precisa de demasiada gesticulación ni de ruidos que acaben por ahogar sus propios argumentos. Y es ahí donde se inscribe la transparencia como herramienta de construcción de símbolos de cohesión y de redefinición del relato de lo colectivo. El punto de partida del Botanic es rescatar personas y converge con las otras piezas del pacto, porque el rescate de las personas es tanto más urgente y necesario cuando el relato del cambio exige, ante todo, superar la fractura social que padecemos. Combatir esa fractura, que es el peor legado de los anteriores gobiernos, exige reclamar una financiación justa y la mejora radical de los servicios públicos y de toda política que ponga en su corazón la inclusión de los más débiles, de los frágiles, de los expuestos a todos los vientos, de esta fase de capitalismo hiperfinanciero globalizado sin rostro. Pero nada de eso será posible sin lo que el pacto define como regeneración democrática. Regeneración democrática supone cambiar instituciones, adaptarlas. Supone, por ejemplo, en el Estado, y nosotros también somos el Estado, una reforma profunda de la Constitución. Regeneración democrática supone arriesgar en las formas de hacer política, promoviendo proximidad entre gobernantes y gobernados. Supone reafirmar la validez del Estado de Derecho, respetando leyes, aunque sea para reformarlas luego. Y supone reinventar la idea de responsabilidad política, puesta demasiadas veces en almoneda, por quienes tienen más interés en traer novedades que en tejer cautelas para construir auténticos cambios. Regeneración democrática es descubrir nuevas maneras de gobernabilidad y estabilidad, admitiendo la normalidad del pluralismo y del acuerdo, porque los más necesitados de una buena y estable gobernación son los más humildes. Pero, sobre todo, la regeneración democrática exige de dos aspectos en los que me detendré, pues, me parece, son los dos pilares sobre los que habrá que edificar buena parte del nuevo relato de los valencianos y valencianas, la reconstrucción del Estado social y el combate enérgico contra la cultura de la sospecha. Cuando hablamos de la colonización de la comunidad valenciana por la corrupción, no podemos olvidar que, en realidad, la corrupción, en gran medida, ha sido la consecuencia económica y cultural de la capacidad del PP para instaurar un régimen global durante 20 años, en los que rigió de manera prepotente la Administración autonómica, las diputaciones y la mayoría de grandes ciudades. Aseguró su hegemonía usando y abusando de una financiación ahora en entredicho y de todos los resortes institucionales, sembró el país de clientelismo, excluyó sistemáticamente a los discrepantes y redificó unas señas de identidad uniendo su versión estrecha del conservadurismo y de la valencianía con los más refulgentes y caros ejemplos de la hipermodernidad. Aprovechó el ciclo arcista de la economía apostando por un capitalismo de casino que proporcionaba beneficios con rapidez y generaba empleo de mala calidad y baja productividad, mientras las nuevas clases medias parecían el referente de inagotables dichas. Todo ello responde a la pregunta inquietante de por qué una buena parte de la ciudadanía siguió votando candidaturas sobre las que recaía la vemente sospecha de tolerar o practicar la corrupción y el ostentoso despilfarro. Por un lado, ese régimen llegó a estar tan arraigado que lo que escapara de él era vivido como una anormalidad. Por otro, la derecha tiene una reserva de miles de votantes ideológicos que se multiplican en momentos de auge económico en busca de seguridad, sea real o ilusoria, lo que probablemente tiene que ver con la ausencia de un modelo económico sólido, dinámico y aceptado por el conjunto de la sociedad valenciana fuera del turismo de masas, la construcción y los negocios dependientes de las administraciones. Y, finalmente, porque las fuerzas en la oposición muchas veces no supimos estar a la altura de las circunstancias, empeñados en que los ciudadanos usaran su voto únicamente para castigar en lugar de para expresar la adhesión a una alternativa creíble. Pero las cosas cambiaron con el impacto acumulado y creciente de la crisis. Con la crisis, las nuevas clases medias se encontraron atrapadas entre dos pisos en el ascensor social. Los más débiles se despeñaron. Tener empleo no garantiza eludir la necesidad de más apremiantes y, según ha recordado el informe Fuesa, nuestra comunidad ocupa el octavo lugar en rentas más bajas registrándose una tasa de pobreza y exclusión del 31,7%. Fue entonces cuando todo eso se hizo sangrantemente evidente. Cuando la sociedad acudió a exigir que se cumplieran las promesas del Estado social, derechos, adecuados servicios públicos, reconocimiento de la dignidad y restauración de la esperanza en la igualdad. Pero descubrió que el Estado social se había vuelto un falsario. Justo en ese momento la corrupción fue entendida de otra manera. ya no solo como un desvío de dinero que podía ser hasta culturalmente aceptable, sino como una forma de violencia simbólica, el insulto penetrante y permanente que unas élites que habían encontrado en el PP su portavoz cualificado lanzaban contra el pueblo valenciano y sobre los más vulnerables. Los grupos dirigentes que pudieron abandonaron al PP a su suerte y en cascada cientos de miles de ciudadanos señalaron a los culpables. Los demás partidos pudieron formular un discurso alternativo capaz de colmar un trozo de agujero negro que dejaba el ultraliberalismo conservador. Eso es lo que el PP de la comunidad valenciana aún no ha entendido. Que la corrupción no es un fenómeno de manzanas podridas, de casos aislados. No ha entendido que fueron ellos en su esplendor los que propiciaron ese régimen que necesariamente traía una corrupción de gravedad extrema. Y aún no ha comprendido que no basta con seguir haciendo juegos con palabras de Plutarco para afirmar que la mujer del César ha de parecer decente y que en eso está lavándose la cara. No ha entendido que la cosa es más sencilla. La mujer del César ha de ser decente simplemente. Y el César también, por supuesto. Por todo ello, en el Gobierno del Botánic tenemos un problema paradójico. Por más que el estilo del equipo dirigente del PP sea bronco y bocinglero, nos encontramos sin oposición real. Pues no es tal la que navega de la defensa de las señas de identidad de una valencianía que casi nadie ataca a la defensa de un pasado de gloria que casi nadie defiende. Ojalá el PP llene rápidamente este vacío en el que ahora habita, pues necesitamos contrastes, debates reales, consensos. Sea como sea, la comunidad valenciana viajó del oro al escombro, de la omnipotencia a la vergüenza. Aquí, como en el tango de Borges, una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales. Y el precio que estamos pagando por esa desazón es inmenso. En otras partes también se ha instalado una cultura de la sospecha, pero en pocos sitios como Esquí preside comportamientos que resbalan del escepticismo al cinismo, de la crisis de autoestima a eso que llamamos déficit reputacional, un fantasma que atormenta nuestros insomnios. Si la corrupción ha ruido nuestra economía, también ha promovido la corrosión de la confianza en instituciones y políticos. Podemos aceptar que en ese discurso hay elementos de razonabilidad, argumentos suficientes para que no sólo se desconfíe de los que se fueron, sino de los que hemos llegado hace poco. Y hemos de estar preparados psicológicamente para soportar ser juzgados por lo que hicieron otros. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que la cultura de la sospecha ataca a la misma idea de democracia. Sin esperanza no hay reconstrucción democrática ni rescate de personas. Por eso es triste apreciar que algunos de los más fieros y honestos críticos de la situación heredada contribuyen inconscientemente a esparcir sospechas genéricas sobre las formas democráticas alimentando la desesperanza. Es en este conjunto complejo de realidades donde la transparencia adquiere toda su importancia. La transparencia no es suma de buenas intenciones. Es el cuadro claro de normas, instrumentos comunicativos y procedimientos administrativos y educativos que deben construir una cultura de la transparencia cuyo enemigo es precisamente la cultura de la sospecha. La transparencia no es la panacea contra los males que aquejan a la democracia, no es un fin en sí misma, pero puede ser una herramienta esencial para contribuir a devolverle el prestigio y la calidad que perdió. Por un lado es un mecanismo que permitirá enfocar la esencia misma del estado del bienestar desde una perspectiva distinta, al evitar la arbitrariedad o el enchufismo, aportando certidumbres que faciliten que las relaciones económicas entre el estado y la ciudadanía discurran por adecuados y nobles canales. Por otro lado, la transparencia es el mejor útil para promover climas anticorrupción, porque el conocimiento desarma las intenciones oscuras, rearma investigadores cualificados, informadores, asociaciones críticas, parlamentarios, funcionarios, empresarios y sindicalistas y, en última instancia, a cada ciudadana, a cada ciudadano. No es el número de los que buscan información lo que cuenta, sino la mera posibilidad de que ésta sea accesible, así como el hecho de que el que la ocultare será reconocido pudiendo ser sancionado. No se trata, como el PP sigue pensando, de investigar el pasado, aunque debamos aún aportar datos del pasado para interpretar el presente, sino de vacunarnos nosotros mismos ante la tentación de todo poder de desviarse hacia el abuso y el sectarismo. Por eso, la transparencia es el principal instrumento del que dispone un gobierno para prevenir genéricamente la corrupción, proponer buenos hábitos a los que ocupan caldos cargos. No es infalible, pero podrá detectar a junkies del poder, del dinero y hasta de la estupidez, al tiempo que presta un nuevo servicio público y contribuye a la realización de derechos fundamentales. No se trata de proponer modelos de ejemplaridad presentándonos como campeones de la virtud, Dios nos libre de tan vulgar ostentación, tan absurda como contradictoria con la sobriedad que perseguimos. Pero lo que no renunciamos es a invitar a la ciudadanía a compartir con los gobernantes inquietudes y a que la nueva esperanza en las instituciones no sea fruto de la manipulación, sino de la elaboración compartida de la nueva narrativa que voy desgranando. Transparencia, pues, como eje del nuevo relato con el que cohesionar la sociedad en una tierra de transparencia y no de corrupción. Si conseguimos que esa convección navegue por el sistema nervioso del pueblo valenciano, mucho habremos avanzado. Y transparencia y anticorrupción también como patrimonio legitimador de las izquierdas. No es que la transparencia no pueda y debe ser asumida por fuerzas de otro tipo. En otras partes es así, aquí debe serlo. Pero lo cierto es que acá fue asumida mayoritariamente por la izquierda en sus expresiones prácticas. En los años de plomo, donde el silencio fue el compañero de la vergüenza, hubo disidentes, auténticos partisanos y partisanas de la decencia, de la defensa del territorio y de la cultura, de una democracia auténtica contra las trampas de algunos y las complicidades de otros que no alzaron la voz ante los desmanes. Esas personas, esos grupos, hostigados y a veces amenazados, fueron masivamente de izquierdas. Eso es ahora un patrimonio muy valioso de credibilidad, aunque con ese único patrimonio no se organizarán mensajes que puedan conducir a futuras victorias electorales. En todo caso, debe ser un patrimonio generosamente compartido para que no caiga en terreno baldío. Estas afirmaciones no nos deben confundir. No debemos empeñarnos en afirmar una superioridad moral abstracta. Este patrimonio, como la antigua nobleza, obliga, nos compromete con el futuro. Porque la izquierda puede y debe aportar unos valores al debate de ideas y para construir el nuevo relato cohesivo. Lo debe hacer en el largo plazo, insistiendo en tres elementos. Primero, afianzando la preeminencia de lo público siempre que choque con intereses privados que desfiguren derechos cívicos y sociales, asegurando de esta manera la autonomía de la política frente a intromisiones del poder económico, religioso, etc. Segundo, rompiendo en el ámbito democrático las jerarquías derivadas de la apropiación del poder por élites, partidarias o no, enquistadas en los aparatos institucionales y alimentadas por el traslado a la vida política de desigualtades sociales. Para ello, hay que insistir en la necesidad de repensar las relaciones entre la democracia deliberativa y la democracia centrada en la toma de decisiones, en los factores representativos y en los participativos y en las fórmulas para hacer avanzar una democracia que garantice la igualdad real y paritaria entre hombres y mujeres. Y tercero, introduciendo nuevas temáticas en las prioridades del discurso político. Así, por ejemplo, la conceptualización de la justicia como un cuarto pilar del Estado social, el combate sobre los efectos perniciosos de la brecha digital y de la pasividad acumulada en I más D o una preferencia determinante por la defensa medioambiental en el marco de la lucha contra el cambio climático. Igualmente, hay que participar desde esta orilla del mundo en la redefinición de la democracia europea contra el absolutismo del neoliberalismo y en la defensa de los objetivos de desarrollo sostenible aprobados en el marco de las Naciones Unidas y que aquí hemos empezado a desarrollar con rigor y consistencia. Insisto en que cuando indico que ello se deriva del patrimonio de las izquierdas, no defiendo que solo las izquierdas puedan protagonizar el eje de un nuevo relato, pero sí digo que o el impulso parte de las izquierdas o no habrá incentivos para redefinir el futuro político, lo que nos podría condenar a repetir errores y horrores del pasado en cuanto cambiara el ciclo económico, porque nunca faltarán los convencidos de que, habitando un levante feliz, nuestra economía debe basarse en el asalto a la riqueza rápida antes que en el esfuerzo previsor centrado en el incremento inteligente de la productividad y el conocimiento. Lo que me lleva a una última y breve referencia en la construcción de un relato proyectado al futuro. Como habrán podido comprobar, el común denominador que propongo como cimiento de ese relato es la reinvención de una cohesión interna fundada en valores éticos consensuados y compartidos, imprescindible para comprender íntimamente los daños de las desigualdades, de los agravios recibidos por la infrafinanciación o de las políticas que se posibilitaron una corrupción de masas. Esa cohesión siempre tendrá un punto débil si las luchas identitarias siguen siendo nuestra principal señal de identidad. No es el lugar para esbozar un discurso amplio sobre la cuestión, pero me permitirán que opine que las luchas organizadas en torno a símbolos calientes propias de la transición han terminado en empate, por lo que los intentos del PP de resucitarlas como últimos salvavidas en su Titanic particular son más patéticas que temerarias. Ese empate, creo, se deriva de dos razones. Primero, el mundo ha variado tanto que combates exclusivamente nacionalitarios simbólicos pueden nadar en un vacío insoportable. Hoy pretende organizar el planeta una élite cosmopolita a la que nada dice lo nacional, aunque no impida, sino que a veces fomenta un nacionalismo de Estado basado en el miedo y la cerrazón de fronteras y el egoísmo xenófobo. Podemos llegar a una terrible situación descrita hace tiempo por el llorado Humberto Eco, cuando recordaba que en algunos lugares, cito, la intolerancia más tremenda a la de los pobres, que son las primeras víctimas de la diferencia. No hay racismo entre los ricos. Los ricos han producido, si acaso, las doctrinas del racismo, pero los pobres producen su práctica. Fin de la cita. La conclusión, claro, es que acabar con la pobreza es el mejor antídoto contra el racismo. Pero, mientras tanto, los signos mismos del poder se han vuelto líquidos, según la conocida expresión de Baumann. Los símbolos no pueden ser entendidos ya como cosas, aunque banderas, signos o denominaciones merezcan respeto en cuanto que representen instituciones o tradiciones que no impugnen violentamente a estas. Los símbolos ahora son procesos a los que se adhieren los grupos sociales con una geometría variable de entusiasmo. Hoy, más eficiente que una enseña es el fervor por un equipo de fútbol, aunque la emoción por sus colores se alterará dependiendo de sus resultados deportivos y estos se subordinarán a complejas situaciones basadas en la inversión económica. El que este panorama es esencialmente contradictorio y que muchas personas estén dispuestas a identificarse a través de los emblemas tradicionales no debe extrañarnos. La historia también es inercia, pero no solo inercia. En no entender esto consiste el pensamiento conservador y en este sentido también puede haber una izquierda conservadora. Segundo, el balance entre las dos posiciones identitarias extremas ha tendido al empate porque los defensores ardientes de cada actitud del litigio sumados nunca fueron la mayoría en la comunidad valenciana. Esa mayoría se resignó a disputas que en gran medida les fueron íntimamente ajenas o solo participaron episodica, epidérmicamente, en ellas. Unos ganaron la partida de las denominaciones y frenaron algunas ansias de establecer vínculos decididos con los amigos del norte. Otros consiguieron un programa de modernización cultural y ganan posiciones allí donde debían vencer en la concreción científica de los procesos filológicos. No se trata ahora de ensayar el enésimo proyecto de encuentro entre contrarios para evitar que lo que se perpetúe sea otra vez una forma autóctona de nacionalismo españolista, cuestión en la que no puedo detenerme aunque me apasione. No se trata de empeñarse en forzar consensos sino de poner las bases de un valencianismo plural de la mayoría sobre cuatro principios. Primero, el punto de consenso básico debe ser el respeto por el marco institucional vigente, no entendido como una realidad estática, sino abierta a mayores dosis de autogobierno, lo que significa asegurar la dignidad con una financiación suficiente y la defensa de reformas legales y constitucionales que configuren un Estado federal en el que no sea posible que desde el kilómetro cero se adopten decisiones unilaterales y lesivas para la comunidad valenciana o el vaciado competencial por el reenvío a acuerdos adoptados en el marco de la Unión Europea sin nuestra participación o el abuso de la técnica de la legislación básica. Segundo, la admisión normal de diversas versiones de lo valenciano que no deben entrar en permanente conflicto. Esa normalidad debe admitir la existencia de énfasis diversos y tener como punto de contacto la defensa del valenciano como lengua propia, riqueza compartida que requiere del compromiso de impulsar su uso social e institucional. Tercero, construir políticas prácticas que puedan ir más allá de su utilidad inmediata para convertirse en modernas señas de identidad perdurables. Así, la sostenibilidad en materia hídrica liberando el agua del fuego del conflicto, la apertura a políticas de hospitalidad y de cooperación, los incentivos en materia de innovación o, como indiqué, la profundización en políticas de transparencia. Cuarto, la cohesión territorial es básica. Soy un alicantino que hice la mil en Castelló, que por razones familiares pasó mucho tiempo en Elx y estudié, viví y trabajé y vivo y trabajo ahora en Valencia, esta maravillosa ciudad cuyas élites olvidan muchas veces las ventajas que les atribuye la capitalidad. Ese olvido se revista a menudo de ignorancia ante la rica diversidad de las ciudades y comarcas, comenzando por los de la provincia de Alicante, la que mejor conozco, la quinta de España en población con un millón ochocientos mil habitantes, la única provincia de este tamaño que no alberga una capital de comunidad autónoma. Pero lo mismo puede decirse de las élites provinciales, empezando por las alicantinas, felices en su ensimismamiento, felices de sentirse en alquiler en la comunidad y no copropietarias de un país, lo que justifica el lamento constante, el agravio cruelmente sentido ante la percepción de cualquier abandono, aunque hay que reconocer que muchas veces ese abandono es real. Es cierto que los déficits en inversión sacuden a toda la comunidad, pero no puede pedirse que se aprecien de la misma manera en toda ella. Cuando en Valencia lucharon unos y otros, yo también, por los colores de una bandera, en Alicante, las élites tardofranquistas y otras gentes de buena fe, lo que enarbolaron fue una bandera invisible contra la autonomía. ¿Costará mucho tiempo entender que las heridas no cicatrizan si no impera el diálogo, la programación sostenida de actuaciones y la renuncia a simplificar los problemas y a excrimir las relaciones mutuas como si estuvieran en un campo de batalla? Este estado de sin razón no se arregla con unos cuantos gestos aislados. Hasta aquí estas reflexiones que sin duda son excesivas y habrán agotado su paciencia. He aludido varias veces a Borges y vuelvo a hacerlo. Decía el autor argentino que lo que más miedo le daba era mirarse al espejo y ver la cara de otro. Probablemente, cuando hablamos de cohesión plural, territorial y democrática, se trata de eso, de la necesidad que tenemos de saber que somos nosotros y que siendo, elegimos un camino en el tiempo, en este momento especial de nuestra historia, abundante en siglos, en esta esquina que hay que girar con tanta prudencia como audacia, porque caben dos posibilidades. Una es la que afirmara Gabriel Zelaya, los espejos, escribió, no reflejan, transparentan, dijo, se abren como puertas a la invención. La otra dramática es la que vivió el propio Borges, que solo se liberó del miedo al otro en su espejo cuando se quedó ciego. Pero eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros como pueblo políticamente organizado pasaremos, como dijo el poeta, la esperanza de contrabant y afirmarén colectivamente a Mestellés que así emparirem y así estic, pobre de Bens y ric de Díez. Muchas gracias. Gracias, consellera Alcaraz. Gracias también a las palabras de la vicepresidenta, doña Mónica Olra. Comenzamos, si les parece, con el turno de preguntas que han ido formulando ustedes durante sus intervenciones y que han llegado a esta mesa en los últimos minutos. Comenzamos ya, conseller Carlos Vicedo, de Valencia Marítima. Pregunta, ¿la regeneración democrática no pasa por cambiar la ley electoral con listas abiertas, primarias y máximo dos legislaturas por mandato? Vamos a ver, no sé exactamente si con esos requerimientos, con los cuales en general yo me muestro de acuerdo, pero sí que creo que hace falta una nueva ley electoral aquí y sobre todo en el Estado, sobre todo en el Estado, que es donde más distorsiones se producen. En cualquier caso, aquí la Consellería de Justicia ya ha pilotado un estudio, ya se disponen de unos interesantísimos trabajos preliminares que ha sido remitido a las Corts, donde ya existe una comisión que los va a estudiar y es deseo de este Gobierno que a lo largo de la legislatura se produzca esa reforma tan ansiada de la ley electoral. Un asistente le pregunta, a este desayuno le pregunta, si imaginó en algún momento que como consellero de transparencia tendría usted tanto trabajo? Aquí la paradoja es que el Partido Popular se ha empeñado en decir que nuestra consellería no debe existir y yo siempre les digo, si existimos gracias a vosotros, gracias a vosotros, deberíamos erigiros un monumento, mejor no poner nombres en las placas, pero erigiros un monumento. Vamos a ver, sí que lo podíamos imaginar, sí que es verdad que la acumulación que yo he tratado de explicar, que no es un problema de buenas o malas voluntades, sino algo muy enraizado en modelos económicos, en culturas políticas, etcétera, sí que iba a dar lugar a muchísimos esfuerzos, no solo transparencia, participación, responsabilidad social y muchísima cooperación, donde veníamos de la corrupción más infame que ha habido en esta comunidad y rehacer el honor de esa materia de la cooperación, está dando trabajo, pero lo damos por bien empleado. Hacía usted alusión al Partido Popular y a ese respecto hay un par de cuestiones más. Le preguntan si cree que puede refundarse el PP valenciano con todo lo que está ocurriendo. Con todos los respetos, contestaré con un verso, allá los muertos que entierran como Dios manda a sus muertos. Y además le piden una valoración de la no presencia de doña Rita Bárbara ayer en las Cortes Valencianas. Con encima de los argumentos legales que puedan escribirse, francamente me parece insultante al máximo lugar de la representación del pueblo valenciano en una situación políticamente tan compleja, tan deteriorada y que ella podía haber aportado alguna luz. Me parece francamente deplorable. Más preguntas. ¿Llegaremos a ver la corrupción cero en la política? Pues probablemente no porque la corrupción es algo que tiene que ver con personas. Y fíjense que no digo propio de la naturaleza humana. Yo, la naturaleza humana solo me creo aquello que está en los genes y no conozco ningún gen de la corrupción. y hay sociedades en que no hay corrupción. Probablemente la corrupción sin embargo sí que tiene que ver con determinados niveles de complejidad económica y política. Y por eso que aparezca algún caso de corrupción no me preocupa, no hace que me lleve a una situación de escepticismo vital ante la raza humana y la democracia ni nada por el estilo. Pero una cosa es eso y otra cosa es cuando se convierte en un fenómeno estructural que devora digamos que devora al propio animal que le acoge. Conseller, si me lo permiten han llegado también algunas preguntas para la vicepresidenta o otra. Formulamos alguna luego también tenemos tiempo para alguna otra cuestión. Vicepresidenta, le preguntan o mejor dicho le piden que dé detalles de lo que ha visto en su reciente viaje a Grecia y le preguntan si a corto plazo podrán llegar a la comunidad valenciana los primeros refugiados ya. Bueno, muchas gracias por la pregunta. de todas maneras informarles que el jueves haremos una rueda de prensa donde explicaremos pormenorizadamente todos los detalles del viaje porque hoy es el día además del conseller pero si van a llegar pronto los refugiados esto va a depender mucho del gobierno de España que se configure porque en este momento las comunidades autónomas tenemos preparada digamos la infraestructura necesaria para acoger a las personas que pudieran venir pero es el gobierno de España quien está paralizando esto. En cuanto al viaje decir que bueno yo todavía estoy así como en tránsito es un viaje de esos que te cambian la vida hay dos viajes que me han cambiado la vida uno fue el viaje a Etiopía que me cambió la vida mucho y otra ha sido este son esos viajes que después del viaje no eres la misma persona y todavía ando intentando digerir todo lo que vimos y oímos allí y como digo daremos cuenta de ello el jueves pero decir que fue un viaje intenso en la que nos movimos en dos grandes extremos sobre la naturaleza humana uno la incomprensión ante actitudes de la Unión Europea de dar la espalda de los estados de la Unión Europea de dar la espalda a este problema estando allí se cerraron las fronteras del norte de Grecia las fronteras terrestres que están hoy mismo pueden ustedes ver en la prensa como se gasea a las personas que intentan pasar la frontera y por otro lado la otra parte de la naturaleza humana de personas sencillas tanto los habitantes de allí de las islas como los voluntarios que de todos los países que se puedan imaginar se han desplazado allí día a día evitan evitan desastres evitan que la gente se ahogue evitan que la gente se muera por el camino y les dan no solo una acogida sino aquello que necesitan sobre todo cuando salen del barco que es una mano tendida entre estos dos extremos me muevo y la gente que estuvo también en el viaje como la secretaria autonómica de cooperación que seguro que comparte estos sentimientos y como digo pues bueno vamos a seguir peleando para por lo menos generar una conciencia colectiva de que esta esta actitud de la Unión Europea nos aboca a un fracaso como civilización Bien, más preguntas para el conseller Alcaraz conseller hacía usted alusión en su discurso a estar dentro o fuera del palacio y le preguntan si ha notado usted mucha diferencia en el trato de la gente con usted de estar dentro a estar fuera del palacio mejor dicho estar fuera ahora estar dentro Eso depende aquí en Valencia soy el honorable y en Alicante soy Manolo es decir yo creo que evidentemente que evidentemente hay cambios es decir lo contrario es bastante absurdo es verdad que yo creo que este gobierno tenemos una especial afición a la proximidad yo no sé lo que hacían otros pero a mí me sorprende cuando la gente te para por la calle y te pregunta pero ¿cómo no vas? con una especie de séquito que te parecía que tenías algunos llevaban bufones también pero digamos que tenías que ir rodeado de una corte celestial y tal esto es muy incómodo bueno yo creo que yo creo que se nota y conocía una política hace poco que decía continuamente yo voy a ir a un parlamento a hacer lo que hacía en la calle y yo decía pues lo vas a hacer muy mal es decir al palacio hay que hacer lo que se hace en el palacio que es sostentar la representación del pueblo y en la calle eres pueblo y no puedes erigirte en representación de todo el pueblo cuidado entonces yo creo que si se tiene en claro ese pequeño equipaje conceptual es bastante fácil moverte en un sitio y en otro y subir y bajar la escalera continuamente que además es muy sano para la salud conseller también le preguntan si estaría dispuesta su consellería a considerar junto al movimiento vecinal una normativa reguladora para que la participación de los ciudadanos no quede a criterio exclusivamente de la consellería bueno vamos a ver nosotros hemos recibido una ley de participación la ley de transparencia y participación que por la premura en que se aprobó hay que recordar en la última ley aprobada en la anterior legislatura y obviamente no había pasado los filtros previstos no había madurado por decirlo con cariño tiene un título el título dedicado a participación que no dice nada yo animo a cualquiera de los aquí presentes a que la lean ni me explique que dice y habla de un consejo de la transparencia pero se los olvidó decir quién lo integra y cómo se elige ante ello lo que hemos optado es por hacer una serie de trabajos previos nos estamos reuniendo con muchas asociaciones de todo tipo y vamos a hacer una vamos a seguir haciendo sus encuentros se ha creado la Sharsa 50.000 que son las poblaciones de más de 50.000 habitantes de la comunidad que se reúnen para intercambiar experiencias estamos en contacto con algunas diputaciones fundamentalmente con la de Valencia es decir estamos viendo un poco cuál es la realidad la realidad del movimiento asociativo y vamos a hacer un reglamento ya se está trabajando desde la consellería que desarrolle ese título de la ley para poder disponer de un consejo real que represente el movimiento asociativo que pueda existir y con ellos ir a la elaboración de una futura ley de participación sin prisa sin prisa pero trabajando ya en ello más preguntas en algo que no es cuantificable como un presupuesto hablamos de transparencia ¿con qué balance cerraría satisfecho la legislatura al conseller? hombre yo podría decir ahora que no aparezca ningún caso de corrupción pero esa no la sabíamos nuevo vamos a ver yo diría que con que todos los instrumentos jurídicos y las prácticas y las rutinas en el mejor sentido de la palabra de lo que es una consellería que no existía al pasar los cuatro años hayan quedado establecidos que existan unos puentes con la sociedad civil despejados y abiertos y que hayamos avanzado notablemente a 0,7 de aportación en cooperación dos últimas cuestiones una para el conseller la otra si me lo permiten también para la vicepresidenta para el conseller le preguntan ¿por qué es necesario renovar el pacto del botánico tras solo ocho meses de gobierno y estaba mal concebido desde el inicio? hombre yo lo que creo es que el pacto del botánico está cumpliendo con más rapidez de la que se pensaba las previsiones y eso de lo que se habla no es de rehacer sino de ampliar de ampliar con independencia de que yo creo que como cualquier gobierno normal es que yo creo que aquí hay un concepto que hay que dejar muy claro el pacto del botánico es el lugar donde se hizo no es que seamos una flor extraña algunos piensan que somos una planta carnívora pero no somos una flor extraña quizás tampoco demasiado bella pero somos normal reivindicamos la normalidad de los pactos y entonces como en cualquier pacto como en cualquier gobierno monocolor alguna vez alguna vez no sé cuándo habrá que hacer algún tipo de ajustes de redefinir funciones de no sé de eso no se ha hablado en ningún momento lo que sí hemos hablado es de la necesidad de asumir públicamente nuevos compromisos y a la vicepresidenta otra le preguntan o le piden mejor dicho una valoración de la declaración realizada por Ciudadanos que podría retirar su apoyo de investidura de Pedro Sánchez si el PSOE reconoce finalmente la deuda histórica de la Comunidad Valenciana vicepresidenta bueno la verdad es que resulta incomprensible que Rivera hiciera estas declaraciones cuando su propio grupo en las Cortes Valencianas ha dado apoyo a esta reivindicación a través de su voto y de su posicionamiento político entonces bueno bienvenido a la diversidad territorial señor Rivera porque su grupo aquí piensa de otra manera yo creo que tenemos un problema cuando la nueva derecha no entiende que nuestra comunidad es una anomalía democrática somos una comunidad pobre que paga que es pagadora y esto nos lastra y esto nos ha lastrado también con una deuda y no estoy hablando de la deuda que se generó durante los años de mala cabeza del gobierno antiguo pero sí que estoy hablando de esa deuda que se ha provocado por una infrafinanciación que no está justificada igual que otras comunidades que han padecido este tipo de situaciones han podido regularizar su deuda creo que los valencianos y valencianas no nos merecemos que un líder que aspira o aspiraba a ser candidato a la presidencia del gobierno de España tenga un desconocimiento tan importante de lo que supone esa deuda para una administración como la nuestra y sobre todo para esa cacareada igualdad de derechos dentro del Estado no puede haber igualdad de derechos si seguimos infrafinanciados no puede haber igualdad de derechos si arrastramos una deuda que hipoteca nuestro presupuesto hábitat señor conseller bueno pues eso gracias vicepresidenta otra gracias don Manuel Caraz conseller de transparencia del gobierno valenciano para cerrar este desayuno este acto tiene la palabra el Manuel Argente directivo de Bankia el micrófono suyo muchas gracias del momento valenciano desde la pluralidad y desde la libertad gracias también al señor Vicente Ordaz y a todos vosotros por acompañarnos un día más muchas gracias y que tengan un buen día aplausos aplausos gracias 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 gracias